Hola chicos, bienvenidos a DingosTV. Hoy os traemos un tutorial donde os explicamos cómo utilizar TransferWise. Veréis, muchos de nuestros estudiantes a la hora de realizar el pago del curso a su escuela nos preguntáis cuál sería la mejor forma. Pues bien, existen tres opciones de pago. La primera, realizando una transferencia internacional a través de vuestro banco. La segunda, pagando a través de tu tarjeta de crédito, siempre y cuando la escuela que hayas escogido, permita esta modalidad de pago. La tercera sería la opción con TransferWise. Esta es la que hoy venimos a contaros en detalle. Y bien, os preguntaréis, ¿qué es TransferWise? TransferWise es una herramienta online que te permite realizar transferencias internacionales. A su vez, es la opción que nosotros recomendamos tanto por su sencillez como por su seguridad. Además, en Dingos hemos llegado a un acuerdo con TransferWise donde tus primeros 2.000 dólares australianos transferibles serán totalmente libres de comisiones. Para aprovecharte de este descuento, te dejaré el link en la cajita de información. A su vez, también encontrarás una guía impresa donde podrás descargártela y ver paso por paso todo el proceso de una transferencia internacional con TransferWise. No olvides que la encontrarás en nuestra descripción del vídeo. Y bueno chicos, para que conozcáis un poquito más las ventajas de TransferWise, hoy me acompaña Mario, nuestro compañero del departamento financiero. Bienvenido Mario, cuéntanos un poquito más acerca de TransferWise. Gracias Juliana, es un placer estar aquí. Así es, al realizar vuestra transferencia a través de TransferWise, aparte del ahorro en comisiones, conseguiréis que vuestro dinero llegue en un plazo de 2 a 4 días laborables. Además, como ya has comentado Juliana, la plataforma es muy intuitiva y segura y en todo momento podrás conocer el estado de tu transferencia. TransferWise opera en multitud de países y divisas. Hoy veremos un ejemplo práctico de transferencia internacional de euros a dólares australianos. A continuación, compartiremos la pantalla con vosotros y os enseñaremos el proceso en 5 sencillos pasos. Bueno chicos, ya estamos dentro de la pantalla de nuestro ordenador. Lo primero que haremos será registrarnos en TransferWise. Para ello tenéis dos formas. Uno es a través del link que aparece en la cajita de información o bien a través de la guía sobre TransferWise que encontraréis en la página web de Bingos. Es donde nos encontramos ahora mismo. Bajaremos hasta encontrar el enlace que está aquí, en el primer punto. Entra en TransferWise. Este enlace es el que tenéis que clicar. Importante que lo hagáis a través de este enlace, puesto que de esta manera podréis ahorraros las comisiones en los primeros 2.000 dólares que transfiráis. Así que clicamos en el enlace. Una vez que estamos dentro, pues tenemos que iniciar sesión. Aquí arriba en la pestañita, clicamos y como veréis, aquí nos pedirá que introduzcamos un correo electrónico y una contraseña. En este caso, como veréis, nuestros datos ya están rellenos, puesto que ya tenemos cuenta con la de Julie. Caso contrario, como será la primera vez que entréis, pues tendréis que seguir todo el proceso de registro. Para ello os pedirán información muy básica y también tenéis que tener en cuenta que debéis tener escaneado el pasaporte. Es muy importante esto porque os lo van a pedir para poder verificar vuestra identidad. Ya estamos dentro del proceso de los 5 pasos a seguir para la transferencia. El primero, como veis, nos pregunta cuánto dinero queremos transferir y de qué divisas. Pues seleccionaremos euro a dólar australiano y el primer dato que debéis rellenar es el de la cuenta de destino en dólares australianos. Este es el importe, la cuantía que va a recibir Lingos. Entonces, para ello lo que tenéis que hacer es iros a la factura que os habrá enviado vuestro guía y poner el importe exacto. También es una cosa muy importante y es que tenéis que cerrar este candado de aquí para que ese importe llegue tal cual indicáis y que no haya una diferencia de importe y luego tengamos que realizar una segunda transferencia, lo que haría que el proceso se alargase y se complicara todo. El siguiente paso será el de elegir a quién le estamos enviando el dinero. Nosotros, como veréis, tenemos ya destinatores existentes porque hemos hecho otras operaciones anteriormente. A vosotros únicamente os deberá de aparecer estas tres opciones. Elegiremos negocio, pues la transferencia la vamos a hacer a Lingos y se abrirá este desplegable donde tendréis que introducir toda la información que podéis encontrar en la información que os haya hecho llegar vuestro guía, en la factura, ¿de acuerdo? Y aquí arriba en el cajetín del correo electrónico introduciremos el de juange.dingos.com que es nuestro compañero de finanzas. Acerca de los datos, pues queda algo que tengáis en cuenta es que este número que veis aquí es el ADN de Lingos. Lo podéis encontrar en la factura en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Y ya pues le daréis a continuar. En el cuarto paso lo único que tendréis es que revisar los detalles de la transferencia. Importantísimo que volváis a mirar el importe que aparece aquí es el que figura en la factura que tenéis a vuestra disposición y que los datos de destinatario son los correctos, ¿de acuerdo? Muy importante comprobar estos datos. En este cajetín lo que tenéis que hacer es colocar vuestro nombre con apellidos. En este caso vamos a poner el de Juliana y le daremos a continuar. Y por último, en el quinto paso, nos pregunta que cómo queremos pagar, pues de todas las modalidades de pago que nos dan, nosotros recomendamos hacerlo a través de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, siempre y cuando la cantidad a transferir no supere el límite, que son 2.000 euros. Si el importe que quieres enviar es superior a dicha cantidad, deberás elegir la opción por transferencia. A través de esta vía, la plataforma te solicitará hacer la transferencia primero a la cuenta de TransferWise en Europa. Una vez que TransferWise reciba el dinero, lo transferirá a la cuenta de Dingos. Deberás hacer dicha transferencia desde tu banca electrónica o en tu oficina. Y al realizar el pago, debes confirmar en la plataforma de TransferWise ya he hecho el pago. En este caso lo vamos a hacer a través de tarjeta de crédito. Continuamos con el pago y ahora nos pedirá que introduzcamos los datos de nuestra tarjeta de crédito. Una vez introducidos los datos, le damos a pagar. Y ahora por último, el firewall de nuestro banco nos pedirá que como protocolo de comercio electrónico introduzcamos una clave que nos habrá llegado a nuestro móvil. Importante, algo que tenéis que también tener en cuenta, cuando la habéis dado a pagar, habréis visto que el dinero que ponía que ibais a pagar es el importe en euros. No os preocupéis por eso, porque estáis pagándole a Dingos hecho el importe exacto. Ya por último, pues introducimos el código que nos habrá llegado. Y ya ahora por último, os aparecerá esta pantalla que significará que la transferencia se ha realizado de forma correcta. Y en el supuesto de haber algún retraso en el envío de dinero, puedes contactar con el equipo de TransferWise por teléfono, chat o correo electrónico. Toda esta información está disponible en el link que os dejamos en la descripción del vídeo. Eso ha sido todo, espero que sea sencillo la manera en la que lo hemos explicado y os veremos pronto por aquí por Australia. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias por tu ayuda Mario, gracias por habernos explicado también paso por paso cómo realizar una transferencia internacional con TransferWise. Y bueno, si tienes dudas, déjanosla en los comentarios y la resolveremos encantado. Dale a like si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y por supuesto, muchas gracias Mario, gracias familia, nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!